Al igual que otros países de Centroamérica, en la República del Salvador, el fenómeno de la migración se debe a la crítica situación por la que atraviesan un gran número de ciudadanos, por lo que se ve en la necesidad de buscar mejores oportunidades para elevar su calidad de vida. Así lo manifestó la cónsul de este país en San Luis Potosí, Marta Alicia Alado, al decir que en su travesía por México, buscando cruzar la frontera con Estados Unidos, no están exentos de riesgos que vulneren su integridad física. Es un tránsito muy difícil, algo tiene que surgir, no estamos exentos de que nuestros con nacionales sufran algo. La diplomática salvadoreña afirmó que la embajada de su país está siempre atenta a prestarles todo tipo de ayuda, al decir que es en la frontera norte, en donde mayormente son víctimas de la inseguridad y violaciones a sus derechos humanos. En otro tema, la cónsul del Salvador en San Luis Potosí habló sobre las políticas que aplica el presidente Nayib Bukele, quien ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional por el trato que se le da a los internos de los centros penitenciarios de este país, al calificarlo de violatorio de sus derechos humanos. Críticas siempre van a haber, trabaje bien o trabaje mal. Nuestro presidente está tratando de hacer todo lo humanamente posible porque todo salga bien. En nuestro país pues nos sentimos contentos, la situación ha cambiado bastante y pues es normal, ¿no? Que es un país bien difícil, es un tránsito muy difícil el que nuestra gente viene a atravesar por acá. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!